Este es tiempo de salsa Salsa Master Mix Dane a tu cuerpo alegre a Macarena Dane a tu cuerpo alegre a Macarena Dane a tu cuerpo alegre a Macarena Y se llama de apellido Victorino En la luna de bandera del muchacho Se la vio con los amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino En la luna de bandera del muchacho Se la vio con los amigos Dane a tu cuerpo alegre a Macarena Dane a tu cuerpo alegre a Macarena Macarena, Macarena, Macarena Que a mi me gustan los veranos de Malpeña Macarena, Macarena, Macarena Que a mi me gustan las movidas de rinqueras Y a mi me gustan las movidas de rinqueras Y a mi me gustan las movidas de rinqueras Y a mi me gustan los modelos, los modelos Que buscaría vivir en Nueva York Y a mi me gustan las movidas de rinqueras Y a mi me gustan las movidas de rinqueras Y a mi me gustan las movidas de rinqueras Y a mi me gustan las movidas de rinqueras Y a mi me gustan las movidas de rinqueras Y a mi me gustan las movidas de rinqueras Y a mi me gustan las movidas de rinqueras Y a mi gustan las movidas de rinqueras Y a mi gustan las movidas de rinqueras Y a mi gustan las movidas de rinqueras de rinqueras Pa' que lo mueva y lo goce Con la chiquito tumba La que te va a sofocar Ay, mira como gozo Que tú lo bailas sabroso Te gustó, ¿verdad? Y como te está gustando Te invito para que sigas La rumba Ella se armó este rumbo El party no ha sido Venga, ya mi gozamos todo Baila, goza, brinca, penealo Que ella se armó este juidero Chiquito suena lo muero Venga, al suelo Bueno, ya si se armó el rumbón Y como lo prometido es deuda Rompelo, rompelo chiquito Pero Manuel, dile que le dé al paso ¡No me da a hablar ¡Santaraz! ¡Vexa! 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 Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que tonto fui Creyendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Con tu cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Tú sabes quién eres? Chiquito Timbap Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Leí Que tonto fui Creyendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Con tu cariño ¿Dónde fue a parar? El corazón se marchizó Como tú El cariñito se acabó Igual que tú Ya La industria santera Pa' que te quede claro Que linda para ti Máiname Las olas del mar Las olas del mar La lluvia en la tarde de tu vida Me hicieron llorar Y a mi alma temblar Mujer, ¿por qué no vuelves todavía? Pero que linda que las olas del mar Las olas del mar La lluvia tu cabeza mojaba Confundiéndose Confundiéndose Las lágrimas que a mí somos brotaban Y el mar me dice Que no vuelves todavía Y el mar me dice Que te quiera y no redima Y el mar me dice Que la fe mantenga viva Y el mar me dice Que no vuelves todavía Y el mar me dice Que se va el cuantado es la María Que se va el cuantado es la María Ahí se va la novia mía Que se va el cuantado es la María Por la travesura de mi padre Nueve meses tuve yo Con la agonía de mi madre Ella sufría por su amor Eso, 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 eso no es la amor No importa que te digan palabras Que impaste el amor Eso, eso, eso Eso no es la amor Las palabras al viento vuelan Y siempre sufre el corazón Yo crecía y el trabajo Que pasábamos los dos Se unía con la tristeza Y la pobreza que él dejó Pero Dios me puso dos caminos Puso el bueno, puso el malo Esco, eso, el que quieras Y afortunadamente El triunfo llegó a mis manos Y mi madre al fin reía Cuando en falta tú le hacías Y el día que regresaste Y que orgulloso llegaste Que perdone usted, me negó Eh, que tú creías Que eras el bravo Aprienta porque el bravo soy yo Y otra vez te lo digo, ven Calla, calla el trombón Que vengo a descargar Me negó, eh, eh Y tú te imaginas Qué triste y dura fue mi historia No me hiciste falta Solo conocí la gloria Pero que mira que por cuidar Tu estatua y reputación De tu dinastía Juzga tu conciencia Ya creo que está vacía Me negó, usted me negó Y a lo que le ha pedido Tú le diste Ahora esperas tu muerte Para cobrar tu herencia Y por eso Cuida tu conciencia Uy, uy, uy Rico Y esto es Y esto es So, so, so Lo recente Es la historia de mi vida Ella fregando plato Y ganarnos la vida Y sus lágrimas Y sus lágrimas caían Y para los pañales Ya tenía En la vida Son cosas Que uno nunca las entiende Hace un año Éramos novios La felicidad Era siempre Tú te alejaste No sé por qué Tú me dejaste ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar Yo sabía que en tres meses Tú a mi lado volverías Ya lo noto en tu cara Sé que estás arrepentida Pero es muy tarde Ya yo te dejé de amar Yo tengo orgullo Conmigo no jugarás Solo Prefiero quedar así Solo Y también tú quedarás Solo Y si te portaste mal Solo 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 Para que veas que esa no va Solo Y así la pagarás Solo Y ahora solita te quedarás Solo 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 Y te dirán Y te dirán Y si tú quieres salsa Sigueme Sigueme Adolescente Otro No quiero tenerte Otro No quiero poseerte Solo 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 ¿Qué pasó? Otro Que te pusiste a inventar Solas Solitas Quedarás Solo 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 Y por qué conmigo Y por qué conmigo Si yo fui bueno contigo Solo 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 Quedarás Y solo Y lo siento mucho Solo Lo siento mucho Y solo Pero que no quiero volver atrás Solo Porque así me engañeras Solo Pero que no, 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 eso no Y solo No me volverá a pasar A mí Vaya Vaya Ocho Y mejor que sea así Solo No tuve que imaginar Solo Que eso me iba a pasar Pero que no, que no, que no, que no Arrepentida estás Y te portaste mal Yo no te quiero más Nacelera pa' ya No te quiero más 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 No te quiero más